Estudiamos los múltiplos del gramo, específicamente el decagramo, cuyo símbolo es DAG. Esta es la escalera de medidas que estamos utilizando. Para bajar por la escalera hay que multiplicar y para subir por la escalera hay que dividir. El valor del escalón decagramo es 10. Este es el valor que vamos a utilizar para hacer el cálculo o la conversión de las cantidades de gramo a decagramo y de decagramo a gramo. Si tenemos un decagramo en el escalón decagramo, tenemos que multiplicar por 10 para poder convertirlo en gramo. 1 por 10 nos da 10. Un decagramo equivale a 10 gramos. Si tenemos 10 gramos en el escalón de gramo, tenemos que subir a decagramo. Entonces vamos a dividir entre 10. 10 gramos que tenemos lo dividimos entre el valor del escalón decagramo que es 10. 10 gramos entre 10 nos da 1. 10 gramos equivalen a 1 decagramo. Otros ejemplos. Cambiando decagramo a gramo. Es decir, estamos en el escalón decagramo y vamos a bajar al escalón gramo. Por lo tanto, vamos a multiplicar por 10. ¿Cuántos gramos son 8 decagramos? Esta pregunta nos informa que tenemos 8 decagramos. Y nos interroga cuántos gramos son esos 8 decagramos que tenemos. Entonces vamos a multiplicar 8 decagramos por 10. Eso nos da 80 gramos. 8 decagramos son 80 gramos. Ahora hagamos la conversión de gramo a decagramo. Estamos en el escalón gramo y vamos a subir al escalón decagramo. Por lo tanto, tenemos que dividir entre 10. Tengo 500 gramos. En el escalón de gramo tengo 500 gramos de azúcar. ¿Cuántos decagramos son? Bueno, vamos a subir esos gramos al escalón decagramo. Vamos a dividir entre 10. 500 gramos. Dividimos entre 10. Y eso nos da 50 decagramos. 500 gramos son 50 decagramos. De esta manera se hace el cálculo o la conversión de decagramo a gramo y de gramo a decagramo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!